Ahí estamos, ahí están mis recetas, saluditos de parte del Titi Tigre 3, el original, hay otro Y de mi pequeña traviesa de puro Jalitos, haciendo historia Saluditos desde Jalisco, desde la isla Noragua Aquí estamos con Juan Carlos Feliz domingo de carnaval 2024 Aquí está mi pequeña traviesa La mujer que amo con todo mi corazón Mamacita, voltea Es todo, te amo Aquí está su hija Ángel Su hijo Ángel, su hija Ana Su yerno Marco Aurelio Su nieto David Y Tadeo Ahí estamos, un saludo muy especial para Sergio, el monstruo Le manda saludos de Tigre 13 Y pequeña traviesa de puro Jalitos Saluditos para él Así está La isla Noragua, ahora está lleno Qué bueno, qué bueno Que se deje venir toda la gente El domingo de carnaval Saluditos para toda nuestra gente De Facebook, TikTok, YouTube Gracias siempre por apoyarnos Y gracias a Juan Carlos Siempre por todo Gracias, gracias Miren nomás Qué ricos platillos Miren ustedes Si no, vean Todos los platillos muy ricos aquí Tiene que venir para que los pruebe usted mismo Y compruebe Que le estoy diciendo la verdad Que muy ricos Muy ricos Muy ricos Por ahí anda Juan Carlos También atendiendo Mírenlo, allá está Ahora sí está apurado Ahora no agarra descanso Quiere descansar Pero ahora no puede Porque ya le está viniendo Más gente, más gente Más gente Qué bueno, qué bueno Que se vengan a la isla Noragua El mejor restaurante De Jalos, Totetilán, Jalisco Se lo recomendamos Tigre 13 Pequeña traviesa Haciendo historia O así Es su bebé Ángel Saluditos de nuevo Para Sergio El monstruo Y para toda su familia Saluditos y gracias Siempre por apoyarnos En nuestros canales Gracias, gracias, gracias De todo corazón Hasta un pastel, mira Qué obvio Ahí está Juan Carlos Atendiendo a los clientes Domingo, domingo, domingo De carnaval Ya se va a acabar el carnaval Pero acá está toda la gente Miren Comiendo una rica Rica comida Camarones Pescado Volcajetes Chévez Saluditos para todos Desde la Noragua Como dice Me voy Me fui Bye Adiós Tigre 13 Pequeña traviesa De puro Jalitos Haciendo historia Chévez 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 Chévez